Hola, ¿qué tal compañeros participantes de la experiencia educativa de fotografía digital y publicitaria? Bueno, había comentado que el día lunes iba yo a empezar las indicaciones para llevar el paso virtual de esta experiencia educativa. Sin embargo, tuve algunas dificultades que estoy todavía subsanando en cuanto a la recepción y emisión de señal desde mi casa, porque, bueno, son otras circunstancias técnicas las que se tienen aquí en la casa a las que da la Universidad Veracruzana. Pero espero ya regularizarlo a partir de mañana. Quiero comentarles, sin embargo, que, bueno, como ya les he dicho a algunos de ustedes, este curso tiene la posibilidad de adelantar trabajos o hacerlos de tal forma que, teniendo las indicaciones, ustedes lo hacen y son evaluados para pasar este curso. Pero también tiene la posibilidad, porque yo voy todas las clases de las 3 horas, de 5 a 6, no, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, voy a estar siempre en el aula, todos los lunes, para los que quieran ir avanzando conforme a mi paso, es decir, las indicaciones que yo den en lo virtual, pues también van a aparecer o van a estar en lo presencial. En ese sentido, esta semana lo que vamos a ver son los 3 trabajos que les voy a indicar, son los básicos para poder nosotros aprobar el curso. Entonces habrá una página donde estarán disponibles estos trabajos, es importante y yo se los voy a dar a conocer mañana. Y bueno, ahí van ustedes a revisar cada uno de los trabajos que se van a pedir. De hecho, son 4 los trabajos que les van a pedir. En ese sentido, ustedes tendrán que demostrar dominio. Ya les comenté, en el sentido de dominar el dominio en el manejo de la cámara fotográfica de una manera planeada y ejecutada conforme al uso correcto de su metodología. Y bueno, para esto habrá alguna demostración del manejo de cámara o un examen que les pondré regresando de vacaciones. Estoy acabando ya el test para que estudien también ustedes mediante un test de auto-evaluación para que vean todo lo que les voy a preguntar. Va a ser sobre el triángulo de exposición, los diferentes herramientas o controles que tiene la cámara para funcionar, cómo se maneja la composición fotográfica, sobre todo. Pero algunos de ustedes no han enviado todavía el trabajo de la composición fotográfica. Es muy importante porque sobre eso voy a preguntar y también sobre eso voy a considerar las asistencias de este curso. Así que por favor envíen ese trabajo que ya se los pedí. Y bueno, en ese sentido, prepárense para regresando allá después del 20 de abril, la primera clase que tengamos el lunes, para presentar este examen. Antes tendrán la oportunidad de ver la auto-evaluación que voy a poner aquí en las páginas virtuales que voy a habilitar, tanto en Eminus como en una página web y como en nuestra comunidad virtual de Facebook para que en cualquiera de las tres partes encuentren ustedes este acceso a ese auto-evaluación. Eso tiene un valor de 10 puntos. O sea, independientemente de los otros tres trabajos, ustedes tendrán la oportunidad de obtener 10 puntos. Y de alguna manera con este mismo tendrán la posibilidad de pasar el hecho de las asistencias. El segundo trabajo que voy a pedir, este sí ya es un trabajo de producción de una pieza fotográfica. Más bien una secuencia de fotografías en donde ustedes van a presentar el planteamiento de un catálogo en el cual ustedes van a hablar de algo turístico, un branding city, algo referente a una actividad turística o un sitio turístico de Jalapa o de cualquier población que ustedes escojan. Y van a hacer una cuenta fotográfica de cuando menos 15 fotografías. Esto lo pueden ir incrustando con comentarios en un catálogo diseñado y formateado en PDF, como si fuera realmente una impresión que ustedes van a crear para una empresa o creando un sitio web, tal y como el que yo voy a crear en Google Sites, en donde ustedes pongan la información sobre la empresa o el servicio, el producto que ofrece y la secuencia de fotografías en catálogo. También pueden hacer una especie de fotonovela secuenciada de algún instructivo. Por ejemplo, ahorita se presta mucho hacer una secuencia de cómo afrontar el coronavirus, un catálogo de todo lo que ustedes puedan plantear en secuencia con pequeñas indicaciones y la imagen, desde las medidas de lavarse las manos, de guardar distancia, todo lo que están marcando ahorita las autoridades en función de la emergencia del coronavirus. Bueno, eso ustedes lo van a definir. El tercer trabajo es el proyecto, boceteo, estudio y producción de piezas publicitarias de fotografía de producto. En ese sentido van a presentarme una fotografía de producto en micro estudio. Van a habilitar un pequeño estudio con iluminación, puede ser con una hoja papel bond, sobre una superficie de un solo color, que ustedes puedan poner un producto de no más de 30 centímetros y sobre eso hacer diferentes tomas, cuando menos 10 secuencias de las tomas, en el sentido de que alguna de ellas o dos de ellas van a ser las que van a ser seleccionadas, pero bueno, hacer el ejercicio con todas las 10 tomas posibles, lo mejor posible graduando la luz, graduando el ISO, viendo la manera en que la fotografía quede de una manera impecable al pasar en esa fotografía de micro estudio. También van a hacer una fotografía de bodegón, en este caso pueden ser alimentos, pueden ser botellas de vino, de cerveza, de algunos de los productos que ustedes en un momento os dirán, que consideran que pueden estar manejando ese tipo de publicidad de producto. Y la tercera evaluación será la evaluación referente a la presentación de un proyecto, boceteo, estudio y producción de piezas publicitarias de fotografía de modelo. Generalmente yo lo que proporciono es un pequeño catálogo, en donde tienen ustedes aproximadamente 16 ejemplos de fotografía de modelo, y ustedes deben seguir haciendo o produciendo una réplica tal cual de cualquiera de los modelos que están ahí. Entonces, bueno, esto les dará pauta para que ustedes obtengan una calificación que puede ser aprobatoria, ya que el primer puntaje de la primera actividad del test que les voy a poner, tiene un puntaje de 10 puntos, incluido la prueba que les voy a poner en cuanto a todo el manejo de la cámara técnico y también cómo se compone fotográficamente una buena fotografía de acuerdo a las explicaciones que ya dimos en la parte primera del curso. Y bueno, de alguna manera siguiendo algunas reglas como la regla áurea o de los tercios y las líneas paralelas, la profundidad, siguiendo líneas crométricas, todo lo que ya más dimos en ese aspecto. La segunda tendrá 20 puntos de calificación, es el boceteo, presentación, secuencia fotográfica de un catálogo o de un manual publicitario, o una historieta, por ejemplo, de difusión de cuestiones de salud, como ya les mencioné. Tendrá un valor de 20 puntos. La tercera presentación es el boceteo, el proyecto boceteo, estudio y producción de piezas publicitarias de producto en mini estudio, y que pueden ser con fondos de un solo color, monocromático el fondo, o de bodegón. Y la cuarta es la presentación de proyectos, todo lo que ya mencioné, de piezas publicitarias de fotografía de bodegón, siguiendo los ejemplos que les voy a dar en un manualito que les voy a proporcionar, que tienen un 40% de calificación, son 40, 40 puntos. 40 más 30 más 20 más 10 son 100 puntos en total. Ahora, ¿qué va a pasar con los que tienen que hacer la vinculación con la nueva empresa? Bueno, de alguna manera tendrán que pasar necesariamente la primera evaluación teórica, práctica del manejo de la cámara fotográfica, que será empezando abril, pero también me tendrán que demostrar o dar evidencias de que proyectaron, bocetearon y plantearon en estudio o producción alguna catalogación de los productos de la empresa donde están ustedes, que pudieran haber permitido hacer uso del mini estudio, o simplemente de los productos que ahí se venden, de tal forma que sean con fondos de un solo color, o con fondos definidos, de tal forma que no distraigan, y que quede planteado el producto en la fotografía publicitaria que van a producir, en el caso de vinculación, y también tendrán que haber hecho en un momento determinado la presentación de piezas con modelo, o sea que aunque no les pidan ustedes ahí en un momento determinado que se requieran fotografías de modelo, bueno, si solo piden fotografías de producto, o si acceden también a que les hagan fotografías de modelo, bueno, que bueno, pero si no, lo tienen que hacer necesariamente, que esté relacionado con la empresa a la que están vinculados. Todo esto debe ir respaldado siempre por la explicación técnica de cada una de las fotografías, o sea, me tienen que decir cómo manejaron el triángulo de exposición, me tienen que decir cuál es su narrativa de la fotografía, me tienen que decir cómo lo proyectaron, cómo lo bocetearon, cuál fue el estudio y cómo lo produjeron. Esto, en el transcurso de estos días les voy a dar la explicación de cómo se proyecta, cómo se bocetea, cómo se hace el estudio y cómo se hace la producción de piezas publicitarias. Obviamente estamos en una situación de emergencia, en ese sentido yo considero que a lo mejor no puedan salir en estas cuatro semanas que vamos a estar fuera, tres son oficialmente hábiles, son las de el aislamiento social, la cuarta es semana de vacaciones, bueno, no de vacaciones, sino de Semana Santa, vamos a estar también en aislamiento. Bueno, algunas consideraciones son de que estas fotografías las pueden hacer incluso en casa, o sea, muchas de las tareas las pueden hacer en casa, de tal forma que podamos salir avante para que no se expongan ustedes al peligro del contagio del coronavirus. De todas maneras, regresando, nos vamos a ver en el aula para ir redondeando los trabajos ya presentados, o los trabajos que los que consideren necesario hacerlos después de estas vacaciones, o sea, empezando ya nuestras sesiones en el aula, pues van a tener que hacer para lograr alcanzar la calificación de esta experiencia educativa. En todo momento voy a estar en contacto con ustedes por internet, si algunos tuvieron que suspender la cuestión de la vinculación por esta emergencia, bueno, entonces no se preocupen, regresando, vemos qué es lo que vamos a hacer, pero bueno, todos tendrán que aprender por estas cuatro fases para aprobar el curso. Les recomiendo nuevamente que se cuiden mucho, generalmente los jóvenes no hay tanto problema si no es en la gente mayor donde repercute más el contagio del coronavirus. Entonces estén pendientes de lo que voy a enviar, las explicaciones de cuando menos tres de los trabajos de los cuales estoy aquí hablando, el cuarto lo dejaríamos para el final a lo mejor, aunque sí voy a dar instrucciones por la gente que quiera adelantarse, o sea, los que quieren adelantarse ya pueden hacerlo siguiendo esos planteamientos que les he hecho. Son Rodolfo Calderón Vivar y esperen ya formalmente toda la información que les voy a ir proporcionando a través de tres medios, de Facebook, a través de la página web del curso y a través de nuestra plataforma Enemnos para que ustedes cojan por cuál de las cuatro deciden enviar los trabajos y les voy a indicar cómo lo van a enviar o en cuál de las cuatro quieren estar viendo algunas de las lecciones que les voy a estar produciendo. Cuídense mucho y espero que estén al pendiente de mi siguiente lección que voy a dar, quizá la primera, a partir de los siguientes días.